Muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en Pampa Basket. ¿Qué hay que decir? Hemos pasado en diferentes horarios y la actividad acá es muchísima. Bueno, Alejandro Luciano, primero muchísimas gracias por hacerse un ratito con nosotros. Y bueno, cuéntenos un poco, bueno, ¿cómo van? Porque ahora hay apertura, se puede realizar eventos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Siempre presente Canal Salto. Bueno, sí, hace ya creo que dos meses arrancó el campeonato, al principio con un protocolo establecido por la APB, que a su vez estaba alineado a la provincia de Buenos Aires. Hoy seguimos con un mismo protocolo, un poco más flexible, con más capacidad de gente. Así que bueno, hoy tuvimos una jornada, como decías vos, completa, desde las 9 y media de la mañana, con todas las categorías. Por ahí algunos ya saben, pero bueno, Pampa este año sumó a la categoría femenino. La verdad que tenemos varias chicas entrenando. Hoy el club, corregí Melucci, pero hay casi 200 personas. Sí, algo de 180, 190 chicos. Así que vino la gente de Arrecife con todas las categorías. Creo que ustedes estuvieron a la mañana. Y bueno, terminaron a las 4 de la tarde, la U17, y ahora los chicos de segunda están jugando con juventud. Ahora les va a contar un poco Luchi. Pero la verdad que muy contento. La verdad que de vuelta al ruedo, con muchos chicos, profes nuevos. La verdad que el club hoy está cada vez más gente, más padres. Así que muy contento. No, la verdad que sí, siempre agradecido con los padres que vienen a apoyar al club. Siempre bastante público. Los padres, yo siempre digo, son una parte fundamental porque nos ayudan con las camisetas, con las cantinas. Eso por un lado. Después lo que es el juego, los chicos poco a poco, hay una camada de chicos que se han perdido casi dos años de competencia. Que son el año pasado y la mitad de este. Que bueno, que eso de a poco van volviendo a lo que es la competencia en sí. Porque no es lo mismo solo entrenar y no jugar y no competir. Que poco a poco se va a ir agarrando el ruedo los más chicos y bueno, los más grandes y así sucesivamente. Nosotros, lo que es U13, son chicos que perdieron todo un año. O sea, todos. Pero quizá perdieron un año bastante importante de formación. Que bueno, pero eso es, se recupera entrenando. De a poco no hay que ser ansioso. Lo mismo que las categorías U15 y las U17. Eso es todo entrenar. Todo entrenamiento y constancia y la competencia suma. No perderse en ningún partido. Es importante y está buenísimo haber podido volver a competir. Que es la pasión, lo que los trae, suma, hace que cada vez más chicos se sumen al deporte. ¿Hay posibilidades tal vez de que Pampa viaje a otros lados con esto, no, del marco competitivo, etcétera? Sí, estamos viajando. El torneo es el de la PB, el de todos los años. Que hay siete equipos de pergamino. Está Colón con dos equipos, Arrecife y Roja. Eso todos los fines de semana o Pampa juega de local o juega de visitante. O en algunos casos, algunas categorías viajan, los chiquitos y la U13 para arriba juegan de local. Y bueno, de acuerdo al acuerdo que hagamos con el otro club. Así que no, sí, la competencia es la misma. Como te decía, hoy arrancó con un protocolo viendo a ver, como todas las cosas. El principio generaba un poco de duda. Pero hoy ya arrancó fluidamente, así que ya estamos de vuelta en competencia. Obviamente siempre en el deporte lo competitivo también es importante. ¿Cuál sería el objetivo que se han propuesto de acá a un tiempo? No, creo que el objetivo principal del club es poder que nuestros jugadores integren una primera. Que hoy en día no tenemos jugadores de primera y no tenemos un equipo competitivo en primera. Creo que ese es el objetivo que dentro del proyecto deportivo del club, ese es uno de los más importantes. Poder ir formando chicos desde más abajo, desde pre-mini, mini, que vayan subiendo. U13, U15, U17 y así sucesivamente en algún momento. Esos jugadores lleguen a una edad en la cual están formados competitivamente para poder formar una primera. Y la primera es la que representa, la que va a representar y la que va a terminar de completar la tira de equipos competitivos del club. Creo que ese es uno, hablando competitivamente, ese es uno de los proyectos y de los objetivos. Y obviamente también siempre poder formar todas las categorías de manera competitiva. Los chicos empiezan a competir en categoría U13. En mini es un poco más lúdico, se llevan los puntos y demás, pero bueno, ya es por cuarto. A partir de U13 para arriba, U15, U17, nosotros no tenemos U21, porque por un tema de las universidades, los chicos tenemos dos nada más y es imposible poder formar una categoría con dos jugadores. La idea es siempre llegar a eso, tratar de que obviamente nuestras categorías sean competitivas, pero a su vez formar a esos chicos para que un día todos los jugadores del club puedan formar una primera. Bueno, podríamos decir entonces que todo el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo, desde que estaban en técnica, tiene sus frutos. Sí, mira, para agregar lo que dijo Luchi, ello está más en la parte competitiva. Pampa tiene, hace cuatro años cuando arrancamos, trazamos un proyecto con diferentes objetivos. Creo que el fundamental, el de hace dos años es, corregirme Luchi, pero el tener el lugar propio, eso para mí le da un salto al club en varios, digamos, en varias cosas, ¿no? Básicamente, la pertenencia y otra cosa, el tener más tiempo para poder practicar. Este es un deporte que necesita práctica, además los entrenamientos, hoy los chicos están viniendo en diferentes horas al club y bueno, y eso me parece que ha mejorado mucho la parte competitiva. Y después, como dice Luchi, hay objetivos que de a poquito lo vamos cumpliendo. Uno era traer un profesor, un chico de afuera, para darle más volumen y más, un salto más en lo deportivo, pensando siempre en la primera. Pero eso ya, de vuelta, hace cuatro años se armó un proyecto y el objetivo es ir cumpliéndolo. Así que si Dios quiere, yo en lo personal, a mí me gustaría que Salto tenga un equipo en primera, que una a la ciudad. Yo tengo otra visión diferente a lo que se ve el deporte acá. Competir entre nosotros para mí no tiene tanto sentido, sino, además de competir entre nosotros, tenemos que unirnos para representar a Salto. Y bueno, ese es el objetivo que lo vamos a cumplir. Así que, y además un sábado a la tarde, 6, 7 de la tarde, es un muy buen programa para Salto venir a ver un partido de básquet. Absolutamente, absolutamente. Bueno chicos, la verdad que los felicito. Muchísimas gracias. Hemos venido casi, creo que en todas las etapas del club, y podemos decir que los tenemos que felicitar. Mucha gente, muchos chicos, y este hermoso club. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, y agradecer mucho, básicamente, a los chicos por el comportamiento. Realmente una de las cosas que a mí más me enorgullece es la calidad de chicos. Cómo nos felicitan cuando viajan afuera. Acá uno los puede dejar solos. La verdad que, además del deporte, está la parte de educación, y eso, la verdad que se está logrando. Así que, esa para mí es una de las mayores recompensas. ¡Gracias! ¡Gracias!